Música Odio siempre estar del lado incorrecto Aumentaron mis views y mis defectos Tentando, tiendo a estar contento Y gané plata, perdí tiempo Mai, sé que a veces soy molesto, intenso De el amor que ya no tengo También porque no siempre puedo estar Gané plata, perdí tiempo No me gusta el party, picho sonido Estoy bien conmigo, solo conmigo Para qué quiero cien amigos Globalizo hermano, conocido Vente, oculté y admití Probé y consumí, pero el de ahí lo recuerdo Me levanté, miré y aprendí, pero sí Solo queda escribir pa' no llorar Por la pena de antaño que hace mal Extraño a mi mujer desde Madrid Deseo que esté bien, que encuentres paz Sé que ya no estaré tendiendo de la fe Hoy sale, ahorita lo logré Vacíos quedaron y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy poco conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron y no se llenaron Niños que no van a volver No es fácil ser tan sincero y menos donde la realidad les asusta Y si da miedo, pero disfruto la vida Y ahora más que nunca Puedo tener el mundo a mi pie Pero no sin sacos en la nuca Creo de mí, ma'y pa' creen en mí Para ganarme más que un par de lucas Comprendí bien que no todo es rosa Y lo físico no importa Soy más feliz en el mic Que tomando tres bondi pa' patear la bocha Y aunque enfocaba la mente Poco alimentaba el bocho Y otras cosas Aunque extraño desear esta vida lujosa Solo queda escribir pa' no llorar Por la pena de antaño Que hace mal Extraño a mi mujer Desde Madrid Deseo que esté bien Que encuentre paz Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy salí, ahorita lo logré Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver A todos ayudé Con muy poco conteras Ya sé quién supo entender Vacíos quedaron Y no se llenaron Niños que no van a volver Y no me nos lomaxed Y no se llenaron Masou a mi mujer Y no me nude No me nude unquote Que encuentreա μέra Y no me nude Y no me nude Now me nude ómo Gracias.